En medio de la tragedia que azota Japón se registró una hazaña de supervivencia animal, veamos de qué se trata. Sobre lo que parece una isla de escombros, de pronto, en pleno altamar, apareció esta perrita llamada Van. En un primer intento un socorrista de un helicóptero descendió, pero el ruido de las helices asustaron a Van, que se ocultó sobre los restos flotantes. Entonces enviaron un bote para rescatarla. Luego de tres horas, por fin lo lograron. La perrita fue llevada a un albergue para mascotas, en donde más tarde su amo acudió por ella. La vi en las noticias y de inmediato supe que era nuestra perrita. Estoy muy agradecida de que fue rescatada. Tres semanas sin alimento ni agua. No fueron suficientes para minar las ganas de vivir de esta perrita. Lo que nos demuestra una vez más, que ante lo difícil que es una tragedia, siempre hay una historia de supervivencia. Con información de Eduardo Guzmán, TBCN.